Oiga, ¿qué le pasa también a los motociclistas? Estas imágenes son de la comunidad Arroyo Hondo, en el municipio de Ciudad Fernández, en el camino conocido como La Rivera. Pues en esta moto que ve usted tirada ahí con un charco de, afortunadamente con un charco de aceite, iban dos jóvenes, ya saben, sin casco y manejando como alma que lleva el diablo. Bueno, resulta que chocaron contra un carretón y pobre de nuestro viejito, lo proyectaron hasta el pavimento, cayó de sentón, dicen los testigos, y ahí quedó lesionado. Por fortuna, Ciudad Fernández tiene un excelente servicio de emergencias y bueno, pues se trasladaron de ahí, de la cabecera municipal, el sistema de emergencias médicas de Ciudad Fernández, para atender, pues no solamente a nuestro adulto mayor, el carretonero, como el corrido, o la canción, sino también a los dos motociclistas, los tres ingresaron a un hospital, y bueno, la policía municipal se hizo cargo del asunto, ahí está el carretón, bueno, pues el señor iba arriba, terminaron tumbándolo. Bueno, estas actitudes, acciones, son criminales de los motociclistas, es un hecho, son armas mortales en potencia, y si no se pone un alto, bueno, pues, ¿qué podemos hacer en este sentido? Hay que tomar precaución y tomar, pues sí, efectivamente, el control de nuestras calles, el llamado a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los jóvenes que andan en motocicleta, que piensan que nunca les va a pasar nada.